¡Hola, David! Vamos a lograr un chequecito ¡Revolta a Dios! ¡Revolta a Dios! Este chequecito ¡Revolta a Dios! ¡Revolta a Dios! ¡Revolta a Dios! ¡Venga a retirar los fondos! ¡Porque a mí los intereses se me están acumulando! ¡Voy a preparar un chequeo portador! ¡A ver si te lo encuentras por ahí! ¡Y me tiran los fondos de este amor! ¡Voy a preparar un chequeo portador! ¡A ver si te lo encuentras por ahí! ¡Y me tiran los fondos de este amor! ¡Voy a preparar un chequeo portador! 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 Música 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 Música